Ya, ok. Entonces, como decía, esta es la primera clase del módulo 4 y aquí vamos a aprender las herramientas básicas y las nociones básicas que necesitamos para hacer análisis de datos en física de partículas. Entonces, los instructores de este curso soy yo, es Arturo Sánchez, que no se pudo conectar hoy porque tiene problemas de internet, pobre en la casa, pero que va a estar dando clases y también Bárbara, que va a dar una clase más adelante. Entonces, en la siguiente diapositiva, en la diapositiva 2, lo que le estaba diciendo, yo voy a dar dos clases sobre métodos estadísticos en física de partículas, la que empieza hoy y la siguiente, de la siguiente semana. Luego Arturo va a hacer unas sesiones donde va a tratar de explicarles la infraestructura de los software y de las herramientas computacionales que usamos en los análisis en física de partículas. Y luego Bárbara, en enero, va a dar un seminario sobre análisis de datos en la industria, porque ella es una doctora de física de partículas que se fue a la industria a análisis de datos. Entonces, sabe mucho cómo podemos aplicar nuestros conocimientos para otras cosas también. Entonces, bueno, ya que tenemos una idea de qué es lo que vamos a ver en el módulo, podemos empezar con esta clase, que son métodos estadísticos en física de partículas. Entonces, bueno, empezamos pensando cómo se hace un análisis de datos en física de partículas. Lo que hacemos es observar eventos de cierto tipo, por ejemplo, la figura que les estoy mostrando aquí es un bosón de Higgs que ha decaído en dos bosones de Z, y los bosones de Z han decaído uno en un electrón anti-electrón y el otro en un muón anti-muón. Digamos que tenemos unos eventos que parecen ser unos de Higgs. Y lo que hacemos es medir características de cada uno de los eventos. Por ejemplo, por ejemplo, medimos el momento de la partícula, medimos cuántos muones hay en el evento, en el estado final, medimos el, podemos medir el momento de la partícula inicial, y luego las podemos comparar con las teorías. Porque la teoría, por ejemplo, como el modelo estándar, va a hacer predicciones de cómo estos, cómo se deberían comportar estos eventos. Entonces, medimos y comparamos con teoría. Entonces, esto es lo que se hace en un análisis de datos. Entonces, estimamos o medimos parámetros, por ejemplo, la masa de Higgs, es una medida que hacemos. Luego, cuantificamos la incertitud que tenemos en este parámetro. De nuevo, por ejemplo, la masa de Higgs, que la medimos con los datos que recolectamos en el RON1 del LHC. Tenemos una medida de la masa y tenemos un error a la medida de la masa. Y luego, comparamos las medidas con las predicciones que nos dan la teoría. Y vemos qué tan, qué tan, qué tan, oh, hice algo malo, ok, perdón. Y vemos qué tan, en cuánto son compatibles o no. Entonces, si vemos que nuestra medida es muy, no es compatible con los datos, o los datos no son compatibles con la teoría, podemos pensar que hay física nueva que estamos midiendo y que tenemos que entender mejor. Entonces, Camila, disculpa, el doctor Claudio se quiere entrar a la conferencia, me dice que no, no puede. Ya, yo lo invito. Ok, gracias, disculpa. Tal vez no puede porque hay mucha gente, ya me voy a salir. Ok. Yo voy a salirme también para estar seguros que se puedan conectar. Chao. Chao. Bueno, ya le envié la invitación. Ahí está. Hola, Claudio. Hola. Ok, entonces seguimos. Entonces estamos hablando de cómo es la metodología en física de partículas. Entonces, tenemos teorías que tienen preguntas abiertas, de las teorías tenemos hipótesis que nos dan predicciones, luego tenemos el experimento, hacemos medidas de parámetros o de, o de, hacemos medidas, y luego de estas medidas podemos comparar con las predicciones y, o las validamos, decimos que, por ejemplo, el bosón de Higgs que descubrimos es el que predice el modelo estándar, o las, o mostramos que es algo distinto. Entonces, si las validamos, o si mostramos que es algo distinto, podemos decir que hay una nueva teoría, entonces se establece una nueva hipótesis de esta nueva teoría y de nuevo todo va de nuevo. Y si validamos la teoría, pues entonces sabemos ahora que esta teoría es válida y entonces vamos a expandir el entendimiento que tenemos y tendremos nuevas hipótesis porque ya habremos medido un parámetro mejor. Entonces, obviamente que para hacer todo esto necesitamos tener métodos estadísticos, precisamente para validar o para refutar una predicción con la data. Entonces, Homero está diciendo que no se dan las slides de YouTube. Yo creo que ahora darían base. Ya, disculpen que está... No sé por qué no se ven las diapositivas. Las voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Bueno, mientras... Ok, ahora dice que así se ven. Ok, disculpen. Entonces seguimos. Camila, disculpa, la dirección que pasaste de Broadfoot me generó un error, no sé, no están las diapositivas ahí. ¿La qué, perdón? No entendí. ¿La dirección de qué? No pude descargar las slides porque la página generó un error, no sé. La voy a poner de nuevo, pero me parece raro. Si no, algunos de los chicos que tienen las slides de los instructores, ¿podrían montar en algún lado y ponerla para que Leonardo las consiga y yo, para yo seguir? Espero que alguno lo tome en cuenta. Ahí te mandé el link, ¿te funciona, Leonardo? No. Bueno, pero si tal, otro en otra oportunidad. Bueno, alguno de ustedes, de los instructores, porfa, cuélguenlo en algún lado. O si no, al final de la clase igual se las mando, ¿ok? Entonces, como decíamos, necesitamos métodos estadísticos para hacer estas comparaciones de las medidas con las predicciones y validar o refutar teoría o predicciones. Entonces, ¿por qué necesitamos estadística en particle physics o en física en general? Sabemos que las medidas experimentales son solamente una muestra de la realidad. Ellos no pueden representar todo el entero conjunto de probabilidades. Están afectados por incertidumbres y podemos, por ejemplo, expresar resultados como probabilidades. Eso es del lado del experimento, pero luego también desde el lado de la teoría, sabemos que las predicciones que tenemos son aproximaciones limitadas por la precisión que haya en los cálculos. Entonces, estos también están afectados por incertidumbres y pueden también las predicciones ser expresadas en términos de probabilidad. Entonces, la estadística juega un rol vital en la ciencia porque nos ayuda a cuantificar el conocimiento de lo que tenemos. Podemos decir que sí hemos descubierto el bosón de Higgs y con cuánta precisión podemos decir que lo hemos descubierto. Y nos ayuda a comunicar los resultados de los experimentos. Entonces, yo quería darles un ejemplo, por ejemplo, de una medida que se hace en ATLAS. De hecho, esta es una medida que hizo Joani. Este es un análisis de Joani, una de sus instructoras. Entonces, esta es la medida de la sección eficaz de producción del bosón W y Z. Entonces, en la izquierda les estoy mostrando los diagramas de Feynman de cómo se produce un W y un Z en una colisión de protón-antriprotón. Y en la gráfica que ven en la derecha es la sección eficaz como función de la energía del centro de masa de colisión. Bien, entonces, en esta gráfica uno puede colectar diferentes medidas de diferentes experimentos. Por ejemplo, van a ver, hay unos puntitos rojos y unos como morados y unos azules. Entonces, el morado es CDF, que era uno de los experimentos de Tebatrón. El azul es de cero, que también era otro. Y luego tenemos los puntitos rojos, son las medidas de ATLAS. Y en las líneas es la predicción. O sea, la teoría nos dice cuál es la rata de producción de tener un W y un Z en una colisión de protón-antriprotón. Y nosotros la medimos y la comparamos con la medida. Entonces, como ven, los puntitos estos rojos son las medidas a 7 terelectrón voltios, que fue la energía de centro de masa que se utilizaba en 2011. Y luego es la de 8 terelectrón voltios. Entonces, como pueden ver, los puntos no están muy alejados de las líneas y parece que todo es consistente. Y una de las motivaciones de hacer esta medida de sección eficaz es que, por ejemplo, en modelos supersimétricos, donde hay un sector de Higgs extendido, que se llama, si tenemos más Higgs del único Higgs que predice el modelo estándar, estos Higgs podrían decaer en un W y un Z, entonces tendrías una extra contribución para W y Z y medirías una sección eficaz algo diferente de la que predice el modelo estándar. Entonces, esta es una de las medidas. Luego, si vamos a la lámina 9, esto es un resumen de medidas y secciones eficaces que se han hecho en Atlas. Entonces, entre ellas creo que está la que les acabo de mostrar, que es esta que está aquí. Y son medidas generales, las medidas de sección eficaz del W, del Z, del top anti-top, del Higgs, que se ha producido, se produjo de una forma con fusión de bosones, etc. Entonces, tenemos la medida, de la medida de sección eficaz, que las unidades son en picobal, y tenemos luego la comparación, tenemos las incertidumbres, que son las bandas que ven alrededor de cada punto, y luego tenemos la comparación con la teoría, entonces, que es lo que vemos aquí a la derecha. Entonces, como pueden ver, casi que todas las medidas que tenemos, todas las medidas que tenemos son bastante consistentes con el modelo estándar, porque claro, todas estas teorías son basadas en el modelo estándar. Hay alguna que parece estar un poco alejada, pero vemos que la incertidumbre de esta medida es tan grande que no podemos decir realmente que esto es, que haya nueva física, porque no tenemos sensitividad suficiente para decir eso. Pero por eso es tan importante entender la precisión con la que tenemos las medidas, porque si este error, si no lo estamos midiendo bien, si lo medimos, si subestimamos la incertidumbre, podríamos de repente decir que estamos a cinco desviaciones estándar, del modelo estándar, y entonces podríamos decir que hay nueva física, cosa que hasta ahora no se ha probado. Entonces, quería mostrar la letra para motivar por qué es tan importante entender las incertidumbres para hacer física de partículas, y para ello usamos la estadística. Entonces, si vamos a la diapositiva número 10, me dan un segundito que Bárbara se cayó. Bueno, yo quiero decirles que, bueno, primero, estadística es un campo gigantesco y en dos clases no voy a poder cubrir bien casi que nada, la verdad. También quiero decirles que yo soy una usuaria, no soy una experta, entonces yo aquí estoy aprendiendo con ustedes formalidades y aprendiendo al tratar de explicarles lo que yo entiendo. Y traté de identificar los puntos más importantes que necesitamos en física de partículas, pero para eso yo usé material de unas charlas bien buenas que fueron hechas por expertos en estadística y que tuvieron bastante tiempo también para desarrollarlas, entonces la primera tarea es que las miren en detalle. Creo que van a conseguir todo lo que les estoy diciendo y mucho más, y con mucho más detalle, y yo creo que mejor dicho porque son expertos. Entonces, aquí les muestro cuáles son las clases de estas personas. Son muy buenos, mírenlas. Y bueno, aquí hay unos libros también, si quieren ir más a fondo. Y bueno, entonces, vamos a lo que vamos a hablar hoy. Yo quiero empezar dando conceptos muy básicos, quizás hay cosas que ustedes ya entiendan y se lo saben de memoria, pero yo preferiría no arriesgarme que ir muy rápido, entonces voy a hablar de reducción de datos, de lo que es un histograma, que es incertidumbre. Luego hablaremos de probabilidad y iremos a la definición, a la interpretación, a algunos axiomas, el teorema de Valle. Luego iremos a lo que es las variables random, ¿cómo se dice eso en español? Variables random, perdón. Aleatorias. Aleatorias, ok, perdón. Gracias. Y seguiremos a lo que son las funciones de densidad de probabilidad y a las funciones de distribución cumulativa. Entonces, bueno, vamos para la slide 14 y empezamos por cosas muy, muy, muy básicas. Este es un ejemplo que se usa bastante para mostrar la necesidad de hacer reducción de datos. Y lo que cuenta este ejemplo es que tenemos un señor que tenía un hotel, todas las mañanas compraba 30 panes para el desayuno. Y por la ley, el peso del pan tenía que ser 75 gramos. Entonces, un día el dueño de la panadería que le vendía al señor del hotel cambió y el dueño del hotel empezó a hacer, a no estar muy, a tener sospechas de que algo raro estaba haciendo. Entonces, él decidió medir cada uno de los panes con una escala que tenía resolución de un gramo. Y entonces, después de un mes de medir panes, medir el peso de los panes, tiene un montón de datos, que es lo que les estoy mostrando aquí. Entonces, obviamente que ese montón de números no nos dice nada realmente, ¿no? ¿Qué información podemos sacar de ponernos a mirar tantos números? O sea, para eso necesitamos hacer una reducción de la data. Entonces, empecemos asumiendo que todas las medidas son equivalentes y que la secuencia de una con la otra no importa. Entonces, el pan de ayer no tiene nada que ver con el pan de mañana, entonces podemos, no nos preocupamos por eso. Y luego, que podemos poner toda la información contenida en cuántos eventos, podríamos decir, o cuántas veces tenemos una medida similar. Entonces, lo que dice aquí es decir cuántas veces él midió que habían 50 gramos, entonces 0, por ejemplo, o cuántas veces midió que habían 65 gramos, que son 48, etc. Entonces, esto ya nos empieza a mostrar, si uno se pone a ver, que muchas veces él midió menos de 75, muchas más veces midió menos de 75 gramos. Pero todavía esto no es tan claro, entonces podemos tener una mejor representación de este dataset, que es lo que es un histograma. Entonces, en un histograma, el eje horizontal nos muestra la cantidad que estamos midiendo, que sería entonces el, no, en el eje, perdón, en el eje horizontal estaríamos midiendo la masa del pan, y en el vertical estaríamos midiendo cuántas veces medimos cada uno de ellos, y se definen lo que nosotros llamamos bins, y que no quiero cambiar el nombre porque esto lo van a escuchar y cuando estemos haciendo el proyecto, es un nombre que va a venir muchas veces, nos dice el rango de cada una de las variables, entonces aquí podría, creo que debe haber un bin como de 2 gramos, entonces él dice, entre 50 y 52 hay, no sé, 1, o entre 60 y 62, habían 20, entonces nos dice cuáles son los rangos. Y entonces lo que hace es contar las entradas en cada uno de estos bin de 2 gramos, en 2 gramos. Y bueno, y hace el dibujito. Entonces, tener una visualización así nos ayuda, nos da una impresión de lo que es la distribución, porque sabemos ya, vemos un pico, sabemos cuál es el centro de la distribución, sabemos cuál es la anchura y la forma de la distribución, y de solo verla, que es la distribución de los panes, vemos que, si 75, donde está la línea esta vertical, vemos que el panadero le está dando siempre panes de menos de 75. Entonces, fácilmente, al hacer esto, podemos llegar a una conclusión e ir a pelear con el panadero. Entonces, eso fue lo que él hizo, fue a decirle al panadero que lo estaba robando y que por favor lo corrigiera, y al mes el panadero, bueno, dice que corrigió el problema y le empieza a dar de nuevo los panes, y él empieza a medir nuevamente los panes y consigue este histograma que está a la derecha, el de la izquierda es el anterior, el que está a la derecha. Entonces, nuevamente vemos que hay algo raro, porque ahora casi todo está hacia el lado derecho, 75 gramos. O sea, lo que parece es que el panadero, cuando iba a darle los panes a este señor, él elegía los más pesados, pero igual, este, pero igual él estaba produciendo muchos panes que tenían menos de 25. Simplemente a él le estaba dando los panes más pesados, así que el panadero estaba haciendo trampa. Pero bueno, entonces ya está la historia del panadero. Pero, de la historia del panadero aprendemos sobre distribución y sobre histograma. Y bueno, tenemos los estimadores de una distribución. Entonces tenemos la media, que es el valor que divide una muestra en dos conjuntos, de forma que una mitad tenga un valor más grande. Entonces, pueden ver cuál es la media aquí en esta distribución asimétrica. Luego tenemos la media aritmética, que creo que todo el mundo sabe lo que es, la suma de las observaciones entre el número de observaciones. Y luego la moda, que es el valor más probable. Entonces, obviamente, si tenemos una distribución simétrica, los tres variables van a ser la misma, los tres estimadores. Pero en una distribución asimétrica son distintos, y entonces uno quizás quisiera usar un distinto estimador, porque el modo te va a dar una información distinta de lo que te da la media aritmética. Y bueno, de estos estimadores de distribución vamos a hablar bastante más adelante, así que no me voy a ahondar más en esto, pero era para que tengan una idea de lo que viene. Entonces, volvamos a física de partículas. Bueno, como se estaba discutiendo en la clase de ayer, nosotros tenemos miles de eventos, o millones de eventos, en todo lo que fue la corrida del LHC en el ROM 1. Y en cada evento algo distinto pasa. Es decir, no hay ninguna correlación de un evento con el siguiente o con el anterior. De algo distinto va a pasar. Ellos son totalmente independientes. O sea, aquí les estoy mostrando, por ejemplo, distintos eventos que pasaron cuando se hicieron las medidas a 7 terelectronvoltios en 2011. Entonces, por ejemplo, en la izquierda, todos estos ATLAS. Yo tengo un bias con ATLAS porque yo trabajo en ATLAS, así que prefiero mostrarles esto. Pero aquí en la izquierda tenemos un evento donde hay dos jets en el estado final. Aquí tenemos abajo un evento donde parece que hay un W que decayó a un muon. Entonces, ven que el muon llegó bien lejos. Y a un neutrino. Eso significa que hay energía transversa perdida. Y aquí hay otro evento, creo que no tiene física muy importante. Parece que hay dos muones. Sí. Ah, no, no. Ni siquiera. Esto es lo del otro. Aquí, pues, parece ser uno de estos eventos donde no se ve nada muy interesante. Pero la idea es que en cada evento pasa algo totalmente distinto. Y los eventos son totalmente independientes uno del otro. Y nosotros tenemos que tomarlos todos, analizarlos y sacar resultados. Obviamente, como se discutía ayer, uno no se puede poner a mirar estas fotos porque son millones de fotos y no hay suficiente tiempo en la vida para mirar. Y que solo mirándolas no podemos hacer ninguna interpretación que sea científicamente correcta porque hay que hacer una selección de datos, hay que hacer una selección que te busque el tipo de eventos que quieres tener, luego tienes que mirar cuántos eventos tienes con respecto a los eventos de fondo. O sea, hay que hacer una cosa mucho más complicada. Y entonces yo les quería mostrar aquí el tipo de medidas que se hacen en física de partículas. Entonces nosotros medimos distribuciones de frecuencia, que es lo que les estamos mostrando aquí. ¿Qué es esta gráfica? Esta gráfica es la masa invariante de dos muones, colectada por CMS. Pues SMS porque siempre les pongo Atlas, así que vamos a darle a SMS, ha sido 3 electronvoltios. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en este análisis? Se tomaron dos muones que tenían ciertas características y se calculó la masa invariante y se tomaron todos los muones que se produjeron y que cumplieron a ciertos criterios de selección. Y aquí lo que les muestra es cuántas veces tenemos muones con una masa invariante, por ejemplo, de 1 o de 100 o de 10 o de 100 GB. Entonces lo que podemos ver es que hay resonancias. Las partículas, vemos partículas que tienen una masa de, por ejemplo, el Jepzai, que tiene una masa de, ¿cuánto es que es? 6, no me acuerdo bien. Y entonces si tú tienes una colisión que te permite crear el Jepzai, va a decaer en dos muones de la forma y va a crear una resonancia, entonces el piquito que estamos viendo aquí. Y entonces tenemos estas distribuciones de frecuencia y luego las queremos comparar o queremos sacar informaciones de ellas. Entonces, por ejemplo, en el gráfico de arriba les estoy mostrando cómo se compara con una función que les dice más o menos cuál es el pico y cuánto es el anchura, etc. Y todo esto se hace sacándolo de un ajuste, de una función a la distribución de frecuencia. Y entonces esto es lo que nosotros miramos todos los días. Bueno, no tan bonito, ¿no? Pero porque este es un espectro muy grande de búsqueda. Generalmente uno se concentra, por ejemplo, en el Z y entonces está mirando entre aquí y aquí y está tratando de reducir que haya fondo con respecto a que haya señal, etc. Pero de este tipo de gráfico es que uno saca la información. Entonces... Disculpa, Camila. ¿Sí? Hay una pregunta acá en la cena. Ok. En la lámina, esa que tenías anterior de las resonancias. ¿Tú lo que quieres decir es que a una cierta energía miro muchos más eventos y por eso es que se produce el pico? No. A una cierta energía produces esa partícula. Porque esa partícula tiene esa masa. Entonces, a una cierta energía produces esa partícula y vas a tener suficiente energía siempre por producir la partícula, entonces vas a ver el pico porque estás produciendo la partícula. En este caso no estás produciendo nada específico, estás produciendo, bueno, sí, pero estás produciendo una combinatoria de distintos backgrounds. Pero en este punto cuando llegas a, por ejemplo, a 90 Jeff con el Z, estás produciendo Z, 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 Z. Y ellos siempre van a decaer en algo que es 90, más o menos el width que tiene, que es la anchura de caimiento. ¿Sí me explico? Eh, no. No. Es decir, lo que haces es, cuando llegas a un, estás, tienes tu colisión y tu colisión tiene la suficiente energía, genera dos mohones cuya masa invariante va a tener una masa que sea exactamente la del Z. Entonces vas a producir Z, más de lo que vas a producir. Sí, pero el pico, ¿qué es el pico? ¿Qué es lo que mide ese pico? O sea, ¿qué es lo que está en el eje Y de la gráfica? El eje Y de la gráfica es la masa. Ah, el eje Y es el número de eventos, entonces vas a tener más eventos, porque vas a producir, vas a estar produciendo esa partícula. Entonces, tu señal sobre fondo, en ese momento se va, se ve, a ver. Camila, yo entiendo, o sea, yo planteo mucho este tipo de curvas, yo pienso cuando uno tiene dos mohones, en ese colisión hay diferentes canales, y esos canales se intensifican según la energía que uno esté considerando. O sea, a altas energías hay el canal de donde se forman el Z y se produce eso y anteriormente así. Hay que verlo un poquito como todo interrelacionado a diferentes posibilidades que hay en un choque. Son independientes en sí, pero están correlacionadas, o sea, están acopladas. Y esa acopla depende de la energía, entonces eso es lo que da origen justamente que se producen estos picos en las energías resonantes, o sea, que equivalen a ello. Claro, tienes suficiente energía para producir esta partícula, y se crea la resonancia. Sí. Entonces, pero eso no pasa en todos lados, en el resto, entre este pico y este pico no ves ninguna resonancia, porque no hay ninguna partícula que tenga la masa y que tenga una rata de producción suficiente para verla. Mientras que en el Z... Pueden ver estados ligados, ¿verdad? Estados ligados de diferentes quarks, de estos picos en las energías resonantes. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Me escuchan? Dale, Homero. Ah, bueno, este, no, volviendo al gráfico este de la... de los eventos en función de la energía, de la más invariante del par de mohones, este, yo creo que ya había mostrado este plot como ejemplo cuando hice la introducción, cuando di mis clases. Y bueno, sí, este, lo que pasa es que el plot, uno lo puede interpretar de cierta manera, o sea, el plot indica que ciertas energías hay lo que llamamos una resonancia, y entonces las partículas o los eventos tienden a acumularse en esas zonas, ¿no? Por ejemplo, como dijo Camila, cuando la masa invariante del par de mohones está cerca de 100, entonces tenemos una acumulación de eventos, y lo que está en el eje Y son los eventos a esa energía, a esa masa invariante. Hay una acumulación, lo que llamamos una resonancia. Si uno calcula la cross-section, uno va a tener un pico a esa masa, a la masa del zeta. Ahora, este, yo creo que decir que se formó un zeta, o no, es una cuestión un poco de, ya de interpretación, porque a veces la partícula que se forma va a tener la masa exactamente del zeta, a veces va a estar un poquito lejos, ¿no? Como está diciendo Camila, va a estar un poquito a la derecha, a la izquierda. Lo que pasa es que el zeta decae de una vez, y entonces no lo vemos como una partícula on shell. Pero, bueno, podríamos decir que sí, que se forma un zeta, y bueno, y decae inmediatamente. No sé si eso más o menos responde lo que decía Gabriel. Ok, lo que entiendo es que entonces a esa energía, suponiendo que estamos a la energía de producción del zeta, a esa energía yo tengo un incremento de eventos, y yo interpreto ese incremento de eventos como la aparición de esa partícula. Exactamente, Gabriel. Sí. Exactamente. Y entonces, por ejemplo, cuando estábamos buscando el Higgs, el Higgs no se ve tan bonito como se ven en estas figuras, pero lo que hacíamos era buscar, conocer muy bien cómo es el fondo, el fondo que se produce, conocerlo muy bien, modelarlo muy bien, y luego buscar un incremento de eventos sobre ese fondo, que fuera significativo para poder decir que hay un Higgs, y que se descubrió, y eso es lo que hacíamos, buscar un exceso de eventos, que es lo que llamamos. Gracias, Camila, por ejemplo, en el grafiquito, como a 10 Jeff, se ve una partícula que ustedes llaman ahí, Y, y el Higgs, o Epsilon, ¿no? Un, dos, tres, ese. Eso en realidad no es una partícula elemental, eso es como un compuesto. Sí, un estado ligado, Claudio. Un estado ligado, exacto, estado ligado. Y tiene niveles de energía. Sí. Sí. Eso también se encuentra en esas cosas que tú tienes dos monos, y en ese momento se producen estos estados ligados, que son, por supuesto están hechos de partículas elementarias, pero no son elementares, como puede ser el Z o el GXI. Ok. ¿Seguimos? ¿O hay más preguntas? Camila, este, Iskia pregunta, ¿qué es lo que está graficado en, 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 a la derecha? O sea, ¿sabes? El cuadrito que está en, 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 en la esquina. Entonces lo que, lo que hay ahí es, esto es entre 8 y 12 YB, entonces es la, ajá, ese es el estado ligado, el que estábamos hablando. Es esta región. Pero, como conocemos muy bien cómo es el fondo, hay una sustracción de fondo, y solamente queda la señal. Entonces lo que se ve ahí es simplemente la señal, los datos, la señal, y puedes ver que hay, 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 hay tres estados de energía. Ok. Bueno, creo que puede seguir Camila. No, porque esto es largo. Ok. Entonces, si pensamos en, 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 si pensamos en ir de, tenemos, de ir de la teoría a la data, vamos a empezar con un modelo que está bien definido, y vamos a calcular todos los posibles, eh, eh, outcomes, eh, posibilidades de un, un experimento específico. Yo sigo con mi ejemplo de Higgs, pero es para lo que estoy acostumbrada, pero antes que descubriéramos el Higgs, los teóricos ya habían calculado a, 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 con, con, con mucha, con, con, con buena, buena precisión, cómo serían las secciones eficaces del Higgs, dependiendo de la masa, o cómo sería el, 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 el decaimiento, la rata de, 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 decaimiento a distintos, a distintos, eh, a distintas partículas. Entonces, pensándolo así, podemos hablar de lo que es la probabilidad, que es una, eh, eh, es una teoría matemática que trabaja con, eh, fenómena aleatoria, y predice el, 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 el producto de procesos aleatorios, etcétera. Pero si vamos de la data a la teoría, tratamos de hacer lo inverso. Empezamos con un dataset y luego tratamos de ver cuáles son las reglas o bajo qué reglas está comportando la física que nos produce el dataset que tenemos. Entonces esto es lo que es analizar en la data experimental. Entonces tenemos que medir parámetros, tenemos que determinar estos parámetros y sus incertidumbres en una forma no sesgada y tenemos que hacer el test de las hipótesis, por ejemplo, el bosón de Higgs existe o no existe y con qué nivel de confianza podemos decir que existe o no existe. Entonces la estadística son las herramientas que tenemos para hacer los análisis de datos y para extraer la información de la data, para lidiar con los errores experimentales, para medir, hacer test de las hipótesis, medir niveles de confianza y comparar con la teoría desde los experimentos. Pero entonces la estadística usa los conceptos de probabilidad, por eso todo esto está ligado. Entonces en la página 22 empezamos hablando de las incertidumbres. En física de partículas tenemos distintos tipos de incertidumbres. Uno que puede venir de la teoría, entonces decimos la teoría no es determinística porque es mecánica cuántica, entonces lo que tenemos son probabilidades. Luego también tenemos incertidumbres que son de errores aleatorios que pueden venir de efectos técnicos. Y luego tenemos errores de medidas que son reducibles que podríamos saber, pero que no lo sabemos porque tenemos limitaciones de costo o despacio. Por ejemplo, tenemos una precisión con la que medimos la energía de los fotones en Atlas y si tuviéramos dinero infinito y tiempo infinito para generar tecnologías que nos hagan una precisión muchísimo mejor, lo haríamos, pero no. Entonces tenemos unos errores que vienen de cuestiones técnicas, pues de nuestro aparato. Y entonces nosotros podríamos cuantificar la incertidumbre usando la probabilidad. Entonces aquí les muestro un dibujito que es la definición de probabilidad subjetiva. Ya van a ver más adelante que no siempre, esa es una de las formas que se puede definir la probabilidad, pero no es la única, pero es bueno para este ejemplo. Entonces podemos saber que algo sea verdad o mentira y o podemos no saberlo y con cierto nivel de incertidumbre. Entonces, ya que empezamos hablando de probabilidad con la que tenemos una incertidumbre, vamos a hablar de probabilidad. Entonces aquí la cosa se pone un poquito más formal, voy a tratar de que no se aburran, pero bueno, me avisan. Entonces tenemos un conjunto de elementos S, que es el que les muestro aquí en la derecha. En este S hay unos subconjuntos que son A y B. Entonces definimos A, no me acuerdo cómo se llama esta... Camila, se llama unión. Unión e intersección. No sé que había algo como... Exacto, unión e intersección. Perfecto. Ok, entonces tenemos que la unión A, unión B, bueno, estas son las definiciones necesarias para lo que viene más adelante. Tenemos que A gorrito es todo lo que no es A, que sería todo lo que está alrededor de A. Esto nos dice que si A está contenido en B y P de A sería la probabilidad de A. Entonces de aquí, estas son las definiciones que vamos a necesitar para más adelante. Entonces, si nos vamos a lo que son los axiomas de Kolmuregov, dicen que si hay un A que está contenido en el conjunto S, la probabilidad de que A existe es mayor que cero. También nos dice que la probabilidad de S es igual a uno. Nos dice que si A, la intersección de A y B es cero, como en este caso por ejemplo, podemos decir que la probabilidad de la unión de A y B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Hay otras propiedades más que son las que les muestro aquí. Nos dice que la probabilidad de A, del anti-A, es decir, todo lo que no es A, es uno menos la probabilidad de A, eso tiene sentido. Pero la probabilidad de A unido con todo lo que es anti-A, no aparece pero es uno. Luego la probabilidad de no tener nada, pero sabiendo que tenemos el conjunto es cero. Luego si A está contenido en B, sabemos que la probabilidad de A va a ser menor que la probabilidad de B, etcétera. No quiero nombrárselas todas, lo pueden mirar con más detalle más adelante y quizás les toque hacer una tarita donde prueben alguna de estas cosas. Entonces, una cosa importante que se va a hablar más adelante es que la probabilidad de A con intersección de B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B si A y B son independientes. Y voy a hacer un ejemplito donde van a ver esto. Entonces, en la página número 25 les muestro unos diagramas de B para las reglas de probabilidad. No quiero ir por todos ellos, pero cuando miren esto con más detalle me parece interesante porque uno ve todas esas reglas, pero cuando los ves de verdad con una visualización de conjuntos creo que es mucho más simple de entender de lo que estamos hablando. Entonces, vamos a hablar de probabilidad condicional. Tenemos que la probabilidad condicional de A dado un B, con tanto que la probabilidad de B no sea cero, va a ser igual a la fórmula que vemos aquí. Entonces, podemos hacer un ejercicio diciendo que A y B es independiente. Entonces, acuérdense que si A y B es independiente podemos decir que es la probabilidad de A por la probabilidad de B. se lo dijimos en hace dos diapositivas. Y el ejercicio dice, si tiramos un dado, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el número sea menor que 3 dado y que el número sea par? Entonces, está descrito aquí. Yo quiero ver si alguien me explica por qué esto da un tercio. Camila, ¿yo te puedo dar una mano? No, pero tú no, Homero. Pega a los estudiantes. Sorry, sorry. Bueno, si ningún estudiante quiere ponemos al estudiante Homero, pero a ver, está facilito, dígame. Bueno, porque si tienes N, tienes la condición de que N sea par y además N tiene que ser menor que 3, él tiene, bueno, podría ser menor o igual que 3, ¿no? No sé. Ahora me confundí. Pero si es con N menor o igual que 3, tendrías una posibilidad que es el 2, entre 1, 2 y 3, creo. Así lo veo yo. Pero entonces, ok. Bueno, está muy bien. Ay, me moví, perdón. Pero si uno lo pasa a la regla de cómo son las probabilidades si son independientes, podemos decir que la probabilidad de que sea menor o igual que 3, creo que debería ser igual, es un medio. La probabilidad que sea, no, la probabilidad, sí. Ok. Exacto. Entonces, lo que quiero mostrar es que diciendo que A y B son independientes, se puede pasar de que la probabilidad de la intersección sea el producto de las probabilidades, se produce la probabilidad de N menor que 3, la producto de la probabilidad de N par sobre la probabilidad de B. Y eso va a ser la probabilidad de A dado B. Entonces, teniendo esto, podemos pasar a lo que es el teorema de Bayes, que nos dice que si la probabilidad de A dado B está dado de esta forma y la probabilidad de B dado A está dado de esta forma, y tenemos que esto, que la probabilidad de A interceptado con B y B interceptado con A son iguales, podemos llegar a esta ecuación. Entonces, en la diapositiva 28, les muestro el teorema de Bayes, pero de nuevo con dibujitos, porque me parece que mostrándolo en una forma visual es más simple. Entonces, sabemos que la probabilidad de A, teniendo que este es el conjunto completo A y B, la probabilidad de A va a ser esto sobre todo el conjunto, la probabilidad de esto sobre todo el conjunto, la probabilidad de A en B va a ser esto sobre B, entonces la intersección sobre todo B, la probabilidad de B en A es la intersección sobre todo esto, la probabilidad de A unido con B va a ser esto sobre todo el espacio, y luego seguimos a que la probabilidad de A, entonces ya sabemos cuál es la probabilidad de A, sabemos cuál es la probabilidad de B en A, entonces tenemos que la probabilidad de A, entonces tenemos que nos da, que va a ser la intersección sobre todo el espacio, que va a ser igual a lo que ya vimos aquí, y de la misma forma aquí abajo. Entonces uno puede probar, desde los principios que empezamos, que mostramos anterior, podemos probar lo que es el teorema de Bayes. Pero bueno, yo no me quiero quedar mucho en la parte formal de esto, creo que lo pueden ver mucho mejor en las... ¿Alguien quiere decir algo? Sí, que en la última diapositiva se entendió todo mucho mejor. Es que es mucho más fácil, por eso a mí me gustó esta diapositiva. Pero de todas formas creo que hay que, solo con lo que el cuéntico que les estoy echando no van a tener, se les va a olvidar mañana antes al mediodía, entonces echarle una mirada a las diapositivas que les, a las charlas que les mandé, porque me parece que lo explican bien y hay distintas formas de dar las cosas y está bien chévere. Pero bueno, entonces, yo quería hablarles un poquito de lo que es la interpretación de la probabilidad. Yo ya les dije hace rato, cuando estábamos hablando de incertidumbres, que hay una interpretación que es subjetiva de la probabilidad. Pero también hay otra interpretación que es la interpretación de frecuencias, que es el approach, la aproximación, que es lo que hace, el approach frecuentista, que se llama. Entonces decimos que si A y B son el resultado de un experimento que se ha repetido, que se puede repetir, la probabilidad de A es el número de veces que tenemos A en el experimento sobre el número sobre N, que es el número de veces que hacemos el experimento y el límite de esto es infinito. Entonces, de verdad, es una interpretación de frecuencia. Luego tenemos la probabilidad subjetiva, que decimos que A y B son hipótesis, que pueden ser verdadero o falso. Entonces decimos que la probabilidad de A es el grado de confianza que tenemos que A es verdadero. Entonces, en física de partículas, obviamente usamos la interpretación de frecuencia mucho más, pero uno puede usar la interpretación subjetiva para explicar fenómenos que pueden ser no repetibles. Por ejemplo, uno no puede hacer con la interpretación de frecuencia relativa decir cuál es la probabilidad que llueva mañana, porque cómo lo hace. Entonces ahí tienes que de verdad poner un grado de lo que tú crees que va a pasar. Y que bueno, puede ser basado en las veces que ha llovido en los últimos mil años mañana, el día tal, pero igual, no lo puedes hacer de forma de frecuencia. Yo creo que quiero pasar ahora a la interpretación, un poquito más a la interpretación de Bayes. Como ya les dije, la probabilidad es el grado de confianza que tenemos que una hipótesis es verdadera. O sea, por ejemplo, el grado de confianza que tenemos que la naturaleza es súper simétrica. Eso no hay forma de tener un experimento que nos diga por qué no lo hemos mostrado. En el momento que lo mostremos vamos a decir que lo es. Pero no, es un grado de creencia. El ejemplo que les dije que llueva mañana, no podemos hacer un experimento mil veces de cuántas veces va a lluever mañana. O por ejemplo, la probabilidad que Alemania gane el mundial en el 2018, ¿cómo podemos decir eso? No podemos hacer mil simulaciones de cómo sería el mundial y todos los distintos resultados y de ahí sacar una conclusión. Bueno, eso es lo que haría un físico, un físico de partículas si se pudiera, pero no podemos. Entonces, la probabilidad de Bayes suele ser llamada no científica o subjetiva, pero está basada en computación de axiomas y no contradice el frecuentismo, lo incluye en su interpretación. Entonces, aquí les muestro un poquito, un par de cartoons sobre Bayes versus frecuentistas. Esto es un, son dos escuelas que tienen una rivalidad de hace mucho tiempo, entonces hay gente que apoya el frecuentismo, otros que apoyan el sistema bayesiano y bueno, siempre hay muchos chistes privados en física de partículas al respecto. Pero, por ejemplo, lo que puedo decir yo de mi experiencia en Atlas es que para el descubrimiento de Higgs y para la mayoría de las búsquedas usamos métodos frecuentistas. Pero, se pueden usar también el método bayesiano por ejemplo para hacer cálculos de errores sistemáticos donde uno sabe, tiene una idea de cuál es la precisión de cierto, con la que el calorímetro mide la energía, entonces uno usa eso como un un prior que es lo que se llama en bayesiano que se usa. Entonces, bueno. ¿Cómo? Disculpa Camila, un prior. Un prior, eso es. Ah, ok. Es que no, no, está el slide 31 que no quería ir porque los iba a aburrir, échale una mirada, pero lo que te dice es que se usa, se usa el nivel de confianza que tienes en algo y eso se llama un prior en la interpretación. de la probabilidad. Algo como un, este, como prior en inglés. Exacto, es prior. Sí, ajá, entiendo. No, no, no sé cómo se diría en español, pero es como un, Homero, ayúdame. Sí, pero, pero, pero te entiendes que quería saber si era precisamente porque tiene sentido que se llame así, entonces. Sí, yo creo que se dice igual, pero algo así como, es como una suposición, ¿no? Sí. Es como una especie de suposición. Sí, porque pre, de hecho, es de rezar y cosas así, no sé, pero. Es una apuesta, por ejemplo, si muere el dibujito que les muestro a la izquierda, entonces es un detector de neutrinos que ve si el sol se ha ido a NOVA, entonces el frecuentista, y pasa que el detector mide y luego tira unos dados y ve que si sale seis va a decir una mentira, no va a medir bien, entonces vas a saber que hay un error ahí que pueda ocurrir. Entonces el frecuentista diría, bueno, si esto se hace no sé cuántas veces, te va a dar un, con un nivel, te puedo decir, con un nivel de confianza de tanto que el sol explotó o no, mientras que el bayesiano te va a decir, bueno, te ha puesto 50 dólares y que no explotó, entonces es como que una apuesta, obviamente que la apuesta debe tener alguna base en lo que se ha hecho antes, pero hay un elemento como de apuesta, mientras que el frecuentista va a tratar de hacer el mismo experimento muchas, muchas veces para poder decir algo. Si no puede decirlo, dicen que el frecuentista tira la moneda dos veces y no puede decir nada, porque si le salió dos veces cara no va a decir que va a pasar un 50-50 probabilidad, porque necesita hacerlo infinitas veces para poder decirlo. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a hablar de variables aleatorias. Una variable aleatoria es un tipo de variables de los cuales los resultados vienen de un proceso aleatorio. Por ejemplo, la variable nos va a dar el resultado nos va a dar una descripción numérica del resultado de este experimento. Y el ejemplo es el tirar dos dados. Y entonces la variable aleatoria aquí sería la suma de los dos, de lo que salen en los dos dados. Y en la figurita les está mostrando cuántas veces pasa cuál es la probabilidad al final de que obtengas cada uno de estos resultados. Entonces, que te dé dos tiene una probabilidad bastante pequeña, luego que te dé siete tiene una probabilidad más grande porque tiene distintos tipos de combinaciones que te pueden dar siete. entonces una variable aleatoria es una función de un espacio de probabilidad que puede ser medido. Esto puede ser clasificado como discreto, entonces que es una variable que va a tener un número finito de valores o continuo. que va a ser una variable que va a tener un valor continuo en un intervalo dado. Entonces, aquí un ejemplo de la variable y ya les expliqué el dibujito de la izquierda es el mismo que había en la anterior que es el resultado de tirar dos dados y la suma de los dos dados y de esta variable podemos sacar una cosa que es una distribución cumulativa de la que puede sacar la información de cuál es la probabilidad de observar un número menor que x. Entonces, lo que ven aquí es cada bin aquí se va a traducir a la suma de los bines de este más este más este más este más este más este y al final en el último bin vas a tener igual a 1 porque va a ser la suma de todas las distintas posibilidades. Entonces, pues yo quería explicarles nuevamente con un ejemplo sobre las variables aleatorias discretas o continuas y en el ejemplo es McDonald's o una cadena de comida rápida que te dice que te va a vender una hamburguesa que pesa un cuarto de libra pero sabemos que no va a ser siempre un cuarto de libra pues un poquito más un poquito menos entonces, bueno, si uno está muy aburrido no tiene mucho que hacer uno se puede poner a comprar muchas hamburguesas y a medir el peso de cada una de estas hamburguesas y de alguna forma graficar cuál es la probabilidad de tener una hamburguesa entre 0.20 y 0.30 libras entonces empecemos haciendo un histograma digamos que tenemos 100 hamburguesas y medimos el peso de la hamburguesa y bueno vamos a ver que más o menos la distribución nos dice que está alrededor del cuarto de libro que es lo que esperamos pero van a haber unos unos vamos a tener eventos o hamburguesas siempre en la física partícula vamos a llamarlo evento pero vamos a tener hamburguesas que pesen menos o que pesen más pero pero luego si decidimos que vamos a reducir la talla del bin porque como veíamos en la diapositiva anterior la talla del bin se ve ancha entonces quizás estás contando cuántas hamburguesas hay en el rango entre 22 y 24 vamos a ver cuántas hamburguesas hay en el rango entre 0.225 y 0.227 o algo así entonces vamos a reducir el tamaño del bin o del del rango y entonces bueno nuestra histograma de densidad se vería de esta forma luego ¿qué hacemos si disminuimos aún más el tamaño del rango del bin? vamos a hacer que el que el que el que la anchura del bin sea 0 entonces lo que va a pasar es que se va a poner tan pequeño que podemos vamos a poder mostrar esto como una distribución de x y no como un histograma de densidad sino como una curva ¿no? y luego como sabemos la curva que la vamos a llamar la función de densidad de probabilidad y sabemos que si integramos por debajo de una curva entre el rango y el rango podemos ver cuál es la probabilidad entonces la probabilidad de tener una hamburguesa entre 0.20 y 0.30 libras va a ser todo lo que está debajo de esta curva entonces esto nos lleva al nombre de a la definición de funciones de densidad de probabilidad que como es una palabra tan lejos lo voy a llamar PDF de ahora en adelante y nuevamente ya les hice un ejemplito pero les voy a ahora va a ser más conciso este con la la analogía con los histogramas entonces tenemos histogramas de frecuencia que son los que ya ustedes conocen conocemos el del panadero etc tenemos aquí el número el número de eventos y aquí este y en el en el eje x el parámetro de interés ahora podemos convertir estos histogramas en histogramas de frecuencia relativa entonces vamos a dividir el número de eventos entre el número total de medidas que hicimos entonces vamos a tener algo que va a parecer más como una probabilidad de tener cierta medida y si seguimos podemos tener histogramas de densidad de probabilidad entonces vamos a dividir los histogramas entre el número total de las medidas y también vamos a dividirlo entre el ancho del bin y esto lo vamos a poder luego es totalmente va a ser totalmente análogo a una función de densidad de probabilidad solo que decimos que el bin o la anchura del rango de cada uno de los rangos se va para el límite de ser casi cero entonces es como un histograma con data infinita porque si uno tiene mucha 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 data uno puede reducir los bines entonces es como un histograma con data infinita y que está normalizado a uno entonces aquí había un dibujito que dice bueno que cuando el bin se va para cero lo llamamos una pdf los pdf los usamos muchísimo en física de partículas por eso estoy definiendo y ahora vamos a definirlo de forma un poco más formal entonces supongamos que el resultado de un experimento es un continuo de x entonces vamos a decir que la probabilidad de encontrar x entre x y dx va a ser f de x por dx donde f de x la pdf que nos va a asociar un posible valor de una variable aleatoria con su probabilidad si tiene algunas reglas de la integral de menos infinito más infinito es igual a una eso significa que debe estar en algún lugar este ay que hice perdón me perdí ok y que bueno que 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 f de x la pdf no es una probabilidad tienes que evaluarlo en un x para que nos diga cuál es la una función de densidad de probabilidad y como ya les había explicado antes este uno puede antes les había explicado con los histogramas que uno puede convertir del histograma a una a un a un a un a un histograma de acumulativo lo mismo podemos hacer con las pdf entonces podemos pasar desde lo que es una pdf a una una distribución una función de distribución acumulativa entonces nos va a decir si queremos saber cuál es la probabilidad de tener un número menor que 6 aquí entonces integra bajo la curva y bueno, ya que hay un poquito de algunas reglas entonces la función esta acumulativa menos infinito es 0 por supuesto ya infinito es 1 porque yo no voy a haber sumado por todo el rango de probabilidades y bueno, y que si es una función bien comportada se puede estar definida de esta forma y bueno, yo quería, ya vamos a terminar yo quería volver nuevamente a esta figura aunque la discutimos tanto que ya quizás no tiene tanto sentido porque les quería explicar que entonces lo que hacemos en física de partículas es medir distribuciones de frecuencia y ya les he dado un poquito de herramientas de cómo se construyen estas distribuciones de frecuencia y que es por ejemplo esta función que está aquí esta es una PDF al final que nos va que se puede extraer de hacer un ajuste a la data y nos va a dar los parámetros como de cuál es el pico, la anchura, etc. de esta resonancia entonces, bueno bueno, hasta el final de esta clase hemos hablado muchas cosas espero que no haya sido tan pesado pero todo esto tenía que definirlo entonces espero que el plan de la próxima clase es ir un poco más allá hablar de valores de expectación covarianza, correlaciones propagación de errores aunque yo creo que hay cosas que ustedes deben haber visto en otros lados entonces voy a tratar de pasar rápido por eso también unos ejemplos de funciones de PDFs y luego me gustaría poder hablar de estimadores y de la función de likelihood porque eso es como el al final todo esto nos lleva a una función de likelihood que vamos a comparar con la data y que nos va a decir si estamos observando una nueva partícula o no si estamos viviendo con cierta petición, etc. pero bueno, para eso quizá necesitaríamos una clase extra que era algo que queríamos discutir Arturo y yo pero otro no está con ustedes pero puedo discutir yo pero antes de eso ¿tienen alguna pregunta? espero que no haya sido muy pesado yo tengo una pregunta Camila ok una de las cosas más difíciles pienso yo en la ciencia o en la física es de alguna forma que lo que uno está obteniendo de datos la información que uno obtiene en los experimentos uno la interprete de una forma bastante objetiva porque si tú te pones a ver por más que uno tuerce la cosa siempre tú puedes lograr ver la cosa o sea los resultados como tú quieres que se vean particularmente si tú defiendes una teoría espiritualmente y eso llevamos en muchos casos a ver fantasmas por ejemplo yo me acuerdo desde la fusión fría en la fusión fría en la cual en un experimento de química se empezaron a ver fusiones y era muy difícil y la primera en la ciencia se repetía y siempre se veía que aparecía la cosa pero era un fantasma porque la gente estaba muy interesada que fuera así la pregunta es sobre todo en el caso del bosón de Higgs ¿cómo se puede lograr que un colectivo de 5 mil personas que andan buscando una particulita realmente se desprendan y dependan solamente de la información que arrojen los datos? entonces tú tienes que tener una estadística como muy sólida ¿no? para evitar ese sesgo personal que tú quieres que sea así porque tiene que estar ahí para eso hay una política bien específica en Atlas y según en CMS y en otros experimentos como estos nosotros hacemos análisis ciegos que se llaman o sea lo que hacemos es tomamos todas nuestras simulaciones y hacemos todo el análisis sin mirar los datos entonces optimizamos por ejemplo qué cortes hay que hacer para tener más señal sobre fondo hacemos el cálculo de todos los errores sistemáticos tenemos el análisis listo para como que lo que falta es poner los datos para que uno pueda ver si hay un pico o no hay un pico y esa es una forma yo creo que que bien en un sentido bien buena para eso porque si no si uno tiene los datos uno se puede poner a jugar a cortar aquí para que salga un pico allá o no sé qué más entonces esa es la política que se usa generalmente en estos experimentos entonces en el momento en que el análisis tiene le has mostrado la colaboración que el análisis es suficientemente robusto que se han estudiado todos los problemillas que puedan haber o todos los los vallas que se pueden formar y haber estimado todo con una precisión y decir bueno yo conozco esto con tanta precisión en todos todos los parámetros que puedan afectar el resultado una vez hace eso uno va a una cosa que es como una prueba uno va y trata de defender el análisis en la colaboración y la colaboración te dice ok puedes puedes mirar los datos o no y luego miras los datos y luego no puedes cambiar tu análisis bueno podrías bajo ciertos casos pero en general no puedes cambiar tu análisis si viste algo lo viste si no no pero lo gracioso es que con el Higgs esta política no existía al comienzo porque al comienzo bueno no se esperaba y uno podía jugar con los datos y pasó que había gente jugando con los datos y viendo picos en un lado viendo picos en el otro pero luego de que se vio el primer indicio los datos se cerraron y entonces solamente después de ser aprobado uno podía hacer esto uno podía mirar los datos y tener su resultado ¿alguna otra pregunta? otra cosa tú estás esencialmente afirmando que a pesar de todo este ruido que se hace sobre la estadística bayesiana en el ser fueron usando estadística típica clásica frecuentista sí en casi bueno yo sé que hay algunos hay algunas búsquedas que usan bayesiana pero a la gente no le gusta yo creo que quizás esto por el círculo en el que yo me muevo también pero yo creo que en Atlas hay un muy fuerte movimiento frecuentista y al final todos los análisis estadísticos que se hacen al final con el HIC son frecuentistas ¿alguien más tiene una pregunta? Camila ¿me escuchas? Sí te quería preguntar algo este ya va un momento ok ya este una vez que ustedes establecen por lo menos un criterio teórico que así yo lo tengo entendido un criterio teórico debido a que ustedes analizan una simulación al momento de ustedes de ver la data este ustedes no hacen algún tipo de ajuste con respecto o análisis de ajuste con respecto a los datos que ustedes están sacando de los eventos las colisiones que tienen en los colisionadores o sea sí, sí efectivamente eso es lo que hacemos me gustaría tener el grafiquito de 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 a ver si lo consigo rapidito pero lo que hacemos es estudiamos cómo es el fondo estudiamos cómo es la señal y decimos bueno si la señal existe la señal en el fondo se va a ver de esta forma hacemos un ajuste de eso a la data y vemos que tan que tan compatible es eso a ver te lo voy a mostrar igual ¿Puedes ver esto? ¿Lo pueden ver? Sí, yo sí lo veo. Esa es la más invariante de dos fotones, esa es cuando se está buscando el Higgs. Ese plot quizás lo hizo Eber. Entonces uno dice, bueno, el fondo se ve de esta forma, cae como una exponencial, y la señal tiene una distribución que es como una gaussiana, con unas colitas, pero como una gaussiana. Entonces uno dice, bueno, voy a construir mi PDF, mi función de densidad de probabilidad, que es una suma del fondo más la señal, y la construyes y luego haces un ajuste a la data y entonces te dice, bueno, si estás viendo o no estás viendo. Pero exactamente eso es lo que hacemos, en Higgs to Gamma Gamma al menos. Lo que tienes abajo son las desviaciones, ¿verdad? Esto es extrayendo el fondo. Modelo, medio, señal. Exacto, entonces sí, pues, no ve ahí cómo es tanto la data con respecto al background. Y ahí tenemos... Aquí tenemos muy la vida con esa montañita, eso es como un morrito ahí, ¿no? Sí, y aparece el Higgs. Imagínense el nivel de precisión con la que se hacen estos experimentos, que uno pueda decir que ese morrito que aparece ahí es una nueva partícula y que lo podemos decir con un nivel de confianza totalmente alto. Ahora, esta posibilidad de que hubiera varios Higgs, varios morritos, ¿eso se ha descartado? Pues se sigue buscando. Ahora que ya se descubrió el Higgs, todo el mundo está pensando en buscar física nueva, entonces se sigue buscando distintos Higgs. Por ejemplo, yo trabajo en buscar un Higgs que está cargado, que no está predicho por el modelo estándar, sino por SUS y también otros modelos de ese estilo, y los estamos buscando, pero no hemos conseguido nada hasta ahora. Ojalá que con el ROM 2 del LHC tengamos un montón de cosas nuevas, nuevas físicas, darle para los teóricos. Leonardo, ¿a qué te lo llevamos? Ah, ya volví. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Nadie? Por aquí en la Simón estamos finos, un poco pendiente de la fórmula, si es. Ok. Bueno, por eso les teníamos una... ¿Sí? Gabriel, perdón. Acá preguntan si que ha pasado con las últimas slides de las clases pasadas que parece que no están montadas en el sitio. Ok, a ver, ¿quién tenemos aquí de la parte pasada? Creo que no está ninguno. Pero bueno, yo los voy a regañar a los muchachos para que los monten. Yo no puedo decir nada porque no las tengo yo tampoco. Acá están contentos y los regañas. Que se han intentado meter varias veces y no consiguen las clases. Vale, yo los regaño. Ok, entonces teníamos una pregunta. Este módulo tenía una duración inicial de 10 horas. Entonces deberíamos estarlo terminando el 19 de noviembre. Sí, dentro de dos semanas. Se todavía queda el 25 y el 26 de noviembre, que todavía está dentro del semestre de la USB. Y estábamos pensando que si a ustedes les interesa, porque por lo menos lo que estoy hablando yo es bastante denso y me gustaría tener una clase más para poder contarles, para poder llegar a un plot de un límite y poder explicarles qué es lo que es. Y por otro lado, Arturo, que quiere hacer unos ejercicios prácticos, también le gustaría tener una clase más. Entonces, ¿qué opinan de tener clase también el 25 y el 26 de noviembre? Yo sé que la gente de la UCB van a estar ya terminando y esto no se los podemos evaluar, pero igual se puede aprender, ¿no? Podemos compartir qué opinan. En la central estamos de acuerdo. Lo agradecemos. Camila, la única, yo diría, la única realmente meta dura que no se puede pasar es el Congreso Nacional de Física, que es el primero de diciembre, así que yo pienso que esa clase perfectamente se puede dar. Sí, no, el 25 sería la última clase, el 25 de noviembre. Sí, creo que estamos abiertos. Y entusiasta que se haga. No, sí, porque, bueno, preparando esta clase yo me di cuenta que había muchísimo más de lo que quería decir. Y tampoco quiero pasarles así demasiado rápido y como que, sí, rematarlos, dándole mucha información. Sería chévere que al final pudiéramos ver juntos un plot de un límite y poder entender un poquito qué es lo que está pasando ahí. Y lo mismo con Arturo, que va a ser unos ejercicios más prácticos, con el software que usamos para física de partículas, etcétera, entonces. Sí. Una pregunta, Camila. Sí. Una de las cosas que hizo el CERN, cuando estaba analizando datos para encontrar el bosón de Higgs, fue que involucraba a personas de a pie, personas que estaban interesadas en ayudar, y entonces ellos calculaban durante mucho tiempo en sus computadores, una serie, ¿qué cosas hacían ellos? Es como en este ambiente que tú estás poniendo, ¿qué los ponían a hacer de análisis? De gente de a pie, están diciendo que como... Sí, gente de afuera. O sea, fue un programa muy bonito, inclusive, a Venezuela vino un señor que creo que era uno de... Ya viejo él, pero era uno de los grandes cacaos de lo que es la parte computacional del CERN. Y vino una conferencia que fue en Mérida, de análisis de datos, y él habló de este programa en el cual el CERN involucraba a cualquiera, era una cosa mundial. ¿En qué año era eso? Estás hablando de hace 3, 4 años. Ah, no es tanto, ok, yo pensé que... Entonces, esta gente se ponía, o sea, tal cual, chiqui, 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 con su computadora en su casa, analizar datos. O sea, yo lo que quería saber es, ¿qué analizaron? ¿Qué es lo que hacían ellos que necesitaban hacer? Porque esto es como decir, un análisis masivo, ¿no? O sea, tú tenías 500 mil personas, ingenieros, enfermeras, ¿sabes? Todo, bueno, en su casa contribuyendo al análisis. Si lo que querías saber un poco ya, el punto de vista ya es, ¿qué contribución hicieron ellos? ¿Qué estaban limpiando o descartando? O sea, ellos no se les pagaba, ellos se les daban una serie de puntos. O sea, ellos tenían como una retribución que era bastante buena, y fue un programa exitoso, ¿eh? De involucrar a la comunidad, a los no físicos, a los no profesionales, en el análisis del CERN. Pues la verdad es que no tengo un, no conozco a primera persona un, algo que haya salido de eso, realmente. Y la verdad es que hace cuatro años yo estaba llegando al CERN, así que no me acuerdo mucho. No, no, si había algo quizás Bárbara sepa mejor. Luis Núñez lo trajo a Mérida, un viejito, bueno, el que, o sea, y él fue muy explícito sobre este programa, cuando hablaban de Grid, Compute and Grid, y nubes, etcétera, él habló ahí específicamente de este programa, de involucrar, que es una cosa importante en ciencia ahorita, de que tú involucras a la comunidad en el experimento. Pues yo sé que, al menos este año, había un concurso que era de Machine Learning, y entonces se les daba como unas datas, algo de la data del Higgs, y se le pedía a gente, más que nada creo que eran programadores, pero no eran físicos, en construir algoritmos, o redes neuronales, o software bien sofisticado que ayudara a conseguir el Higgs más rápido, o a hacer, sí, entonces me imagino que esta gente habrá desarrollado algún tipo de software que luego pueden, que puede luego ser usado si es libre en nuestros experimentos. Pero un caso específico, la verdad es que no, un caso anterior ellos básicamente ponían en su computador la cosa chucky, dale vuelta a la amarilla, ¿no? Y contribuían ciertos estudios, entonces yo creo que, desde el punto de vista de análisis de datos, ¿qué tipo de estudios hacían ellos? No sabría decir la verdad, pero alguno de los chicos no escuchaba decir. No, yo no lo he escuchado. Estamos hablando de hace años, entre los que se lo inventaron hace seis meses atrás, y fue muy exitoso, fue muy exitoso. Creo que hoy en día en el caso del CERN es que son tan complicadas las cosas y se necesitan tanto software que es más difícil. Creo que cuando lo hacían con procesamiento de data, de analizar imágenes, que son software un poco más sencillos, al menos la primera parte. No, estoy hablando tampoco de, con el LHC en particular, no creo que estuvieran analizando imágenes, eran una cosa estadística. Y, bueno, ellos no tienen que almorzar mucho de software, sino básicamente traer y calcular y ir haciendo lotes, como sembrando papas. ¿En qué sembraste el campo? La verdad es que no te lo necesito, tú sembraste. Y según la cantidad que hiciera, esa persona se le da una serie de incentivos como de premio, ¿no? O sea, no era nada en metálico, pero por lo menos en prestigio, o no sé. Lo único que quería saber era, o sea, desde el punto de vista de alguien que está haciendo qué fue el trabajo que hicieron en él. Pues la verdad no... Averiguaremos. Nos queda de tarea. Sí, nos queda de tarea. Tampoco es para que se pongan a averiguar, a ver si por caso se lo sabía, ¿no? Tampoco es problema que estará nadie. Ok. ¿Otra pregunta? ¿No? Si no, pues, quizás podemos cerrar la clase y nos vemos el martes. Voy a estar yo de nuevo. Ok, muchas gracias por la clase. Gracias, Camila. Chévere la clase. Chao, Camila. Muy bueno. Te esperamos el martes. Te espero.